Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y avance, que venero tu imagen divinar. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseña a besar, piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.